Muy buenos días amigos, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó vamos a hacer la predicción de los angelitos del amor para el signo de Géminis vamos a ver cómo le va a ir esta semana con los amores, los desamores, las parejas el que no tenga pareja, solteros, casados, viudos, divorciados, en fin todo lo que tiene que ver con el amor, con la pasión y con el cariño, claro que sí vamos a ver con los angelitos del amor para el signo de Géminis aquí en el canal de Rosa de Jericó con mucho gusto siempre para ti decirte que es importantísimo que estés suscrito, suscrita dale a la campanita, es totalmente gratuito y así puedes participar en las tiradas que hago cada mes gratuitas para todos los amigos del canal de Rosa de Jericó vamos a ver los angelitos que quieren decir en esta semanita para ti va, ha salido una carta, vamos a ver, muy pronto, muy pronto, muy pronto, ¿qué quiere decir? amigo de Géminis, amiga de Géminis, muy pronto vas a conocer a una persona muy apasionada muy apasionada, quizás esta pasión pues puede ser que al principio te parezca bien porque ves un gusto, una atracción y un interés, pero al mismo tiempo esta parte tuya de libertad, de salir con quien te da la gana como que te va a coccionar un poco esta relación, también te tengo que decir la siguiente carta nos habla de banderas rojas, quizás a lo mejor es referida a esta persona esta persona todo lo hace bajo el signo del amor y del cariño pero dentro del amor y el cariño se esconde también muchas actitudes feas, negativas hacia tu persona también te lo tengo que decir, porque aquí yo digo lo bueno y lo malo la cruz y la cara de las situaciones también más adelante podrías conocer o ya lo has conocido tu alma gemela tu alma gemela si no estás actualmente con esta persona vuelve a ti otra vez se le presentará un problema bastante delicado, familiar y quiere contar con tu aprobación o con tu apoyo y ahí podría volver otra vez la energía del amor entre vosotros nos habla de esta persona que nos habla de que la conoces de tiempo, de la juventud podría decir o que ahora eres un poco más maduro y lo conociste en la adolescencia también podría ser es tu alma gemela, es una persona que te ha querido siempre es una persona que ha luchado desde muy joven contigo, también te dice y muy pronto podrías estar con esta persona para estar como estabais antes, no pero para estar como pareja hay que hacer un esfuerzo entre los dos quizás a lo mejor tú le exigen mucho o le has exigido mucho a esta pareja y es hora de poneros los dos a reconoceros en qué os habéis equivocado porque cuando dos personas no están juntas es culpa de los dos los dos hay algo que no han hecho bien, ni uno ni otro también tengo que decirlo la siguiente carta de los angelitos nos dice la mente abierta Géminis, a lo mejor tú tienes todavía la teoría o la creencia que una pareja es para ti pero por otra parte tú eres una persona muy jovial de salir, de entrar, de verte sin ninguna obligación de pareja y eso te va a dar cuenta de que tú puedes estar con una persona pero también salir, entrar y hacer un poco la tuya sin tener que dar más cuentas porque no te quieres ver en una relación con mucho compromiso quizás la persona que se acerque a ti tú puedes ser muy abierto de mente pero la persona que se acerca a ti como que tiene que elegir no sé cómo decirte a mí me da la sensación que es como si por esta carta me da la sensación que como tú vas a algún sitio con más amigas o amigos y esta persona como que elige o te elige a ti o elige a tu amigo o a tu amigo es una sensación así también la siguiente carta nos habla de hacer paz hacer paz es una reconciliación ponerse a las buenas con tu pareja quizás a lo mejor llevas un tiempo discutiendo o de mal rollo con tu pareja y os tenéis como pocas palabras pocos momentos y no os crucéis muchas palabras porque estáis como con mala energía los dos aquí nos habla que uno u otro tiene que bajar los brazos y ponerse en modo de reconciliación para que esto funcione y no dejarlo por más tiempo aquí nos habla también en esta carta Géminis te habla de tu carrera y de tus finanzas tienes que intentar terminar esos estudios tienes que intentar terminar esa carrera tienes que intentar muchas cosas no puedes dejar las cosas a medias sobre todo lo que es tu parte económica va a florecer como la espuma también te lo tengo que decir pero todo va ligado a tus decisiones tienes que tener la mente clara y decidirte por algo no puedes estar en 50.000 cosas para que todo te salga bien en este ciclo de vida que estás viviendo voy a sacar una cartita más a ver que nos quieren decir más y nos habla de ti nos habla que por muchas personas que han pasado por tu vida y las que tendrán que pasar el que más importa en todo este camino de amoroso de cariño y todo eso el que más importa a la que más importa eres tú te tienes que querer mucho tú para poder proyectar ese respeto que tú a veces exijas a tus parejas y ese amor que tú exiges a tus parejas está dentro de ti cuando tú descubras a quererte más entonces empezarán a funcionar mucho mejor las relaciones que tengas tanto si son apasionadas como si son más serias o unas relaciones más amistad especial o como quieras tú llamarlo mira, dicho todo esto vamos a dejarlo aquí y vamos a ver el consejo de los ángeles que tienen y los arcángeles para ti vamos a ver qué consejo tienen para el sino y las amigas y los amigos de Géminis los amigos y de Géminis y de Géminis y de amigos de Géminis para el consejo de los ángeles para Géminis para vosotros consejito vale la primera y la segunda carta mira, salen dos he dicho dos y salen dos ¿de acuerdo? mal escuchado para Géminis habla de dos mensajes dos consejos dos palabras dos caminos los ángeles los ángeles perdón del espiritual arcángeles todo el mundo espiritual te hablan de liberación de comunicación de relaciones te tienes que liberar de muchas cosas del pasado y empezar a ser como eras tú y cómo eres tú una persona comunicativa una persona que le gusta relacionarse con todo el mundo una persona que le gusta ayudar meterse no meterse en los problemas pero intentar indagar por qué hay ese problema o por qué estás así ¿vale? tienes que volver a ser esa persona porque por circunstancias por los años te has vuelto todo lo contrario y has perdido la esencia de ser tú Géminis nos habla de firmeza y nos habla también de autoconfirmación en tu felicidad tienes que ser más firme sobre todo en tus afirmaciones en tus movimientos no hay que dudar tanto no hay que pensar tanto las acciones tienes que ser más firme ese sería el consejo que te da Géminis para ti en lo que son las cartas de los ángeles y arcángeles del mundo espiritual Géminis que te mande un besito muy grande espero que te haya gustado que te haya ayudado sobre todo a hacer camino y aquí en el canal de Rosa de Jericó donde vas a encontrar muchas más mancias y muchas respuestas al mundo de lo que es el esoterismo y lo que es la magia que envuelve al ser humano y al todo poderoso que es el universo gracias gracias